El día hierro mata, hierro muere Cuando menos tú te lo esperes El día hierro mata, hierro muere Cuando menos tú te lo esperes A mí me dicen el hombre de hierro Porque ando con hierro, mando con hierro Y te enfango con hierro Hay unos cuantos buscando mi entierro Yo estoy esperando, aceptando a mis perros Ellos me ven progresando, yo entiendo Quieren tener todo lo que yo tengo Pero no saben que me estoy moviendo Esto no es un juego Nintendo El día hierro mata, hierro muere Cuando menos tú te lo esperes El día hierro mata, hierro muere Cuando menos tú te lo esperes Cuando hay problema el hielo se altera Y le espera candela a cualquiera Y a nadie en el barrio se entera Nadie le importa, nadie desvela Nadie se mete en lo que no conviene Tengo tres que pa' que interviene Tengo tres que pa' que interviene Pa' que respeten como les conviene Ellos solo me quieren cuando hay problema El día hierro mata, hierro muere Cuando menos tú te lo esperes El día hierro mata, hierro muere Cuando menos tú te lo esperes Quiero vivir tranquilo, conducir tranquilo Poder rumbear sin esquivarme un tiro Irme a caminar por la playa a un río Sin este jodido, hierro al lado mío Solo pido mi camino cambiar Perseguir la luz, salir de la oscuridad Yo soy igual que tú y me puedo equivocar Errores son de humano, divino es perdonar Es muy difícil cuando todo sigue igual Y no hay plata pa' mudarse a otro lugar Hay que quedarse y bregar Con fe madurar Pero siempre me vuelve a llamar La calle, el dinero, los carros, la ropa Las prendas, relojes, botellas y copas Computadoras y celulares Dale pa' que me llames Por si hay problemas El día hierro mata, hierro muere Cuando menos tú te lo esperes El día hierro mata, hierro muere Cuando menos tú te lo esperes Y esto es lo mejor que yo sé hacer en esta vida Defenderme, tirar pa'lante papi Con este hierro ¿Qué se supone que yo haga ahora? Ponerme a estudiar ¿Qué? ¿Tú me vas a pegar? ¿Tú me vas a dar trabajo o algo? ¡Vole bicho!